El Consejo Municipal de Pimampiro realizará la primera reforma al presupuesto 2015 por cerca de 350 mil dólares para dar paso a las obras que el año pasado quedaron pendientes, indicó Óscar Narváez, alcalde del Cantón. Y son obras que tienen que ver con alcantarillado, con agua potable y también con un poco de regeneración urbana. Hemos dado también prioridad mucho al tema de atención al adulto mayor y de los niños. La proforma presupuestaria del 2015 alcanza los 4 millones 700 mil dólares. Para la inversión se destinará el 70%. Primero las obras consideradas por la ciudadanía dentro del presupuesto participativo. Tiene que ver también con las parroquias a nivel rural y con los nueve barrios urbanos y 14 comunidades de la parroquia urbana de Pimampiro. El alcalde espera avanzar en estas obras por lo menos en un 80% en el primer semestre del año. Para nosotros poder llegar en julio o agosto para el nuevo periodo de presupuesto participativo, ya con las obras concluidas o en un 80 o 90% de ejecución. Esa es la prioridad. Pimampiro es un territorio eminentemente agrícola y el riego es una prioridad. En ese sentido se hacen los acercamientos con el gobierno provincial. Los estudios definitivos del canal de riego La Esperanza, que va a abastecer a 2 mil hectáreas de la parroquia más bien urbana del cantón Pimampiro, que es un sueño de años de nuestro cantón. Entonces se han hecho las diligencias necesarias. El municipio va a invertir también una contraparte en convenio con el gobierno provincial. Es casi 400 mil costaría el estudio definitivo de La Esperanza. Por otra parte, espera que en la reforma presupuestaria de la prefectura se incluya el rubro para los estudios de otro canal de riego. De la comunidad de San José. Es una inversión de 500 mil dólares que estuvo en el presupuesto 2014, pero no se puede ejecutar a través del gobierno provincial. Y hoy, en la reforma con el gobierno provincial, debería incluirse esta obra y subirse al portal. Tiene una duración de 180 días. Igualmente se adelantan obras de alcantarillado y recuperación de casas comunales, pero un sueño que aún no se concreta es la vía que conduciría directamente hacia el oriente ecuatoriano. Narváez espera que se tenga la voluntad política para realizarla. Un proyecto de carácter nacional. Sé que está priorizado dentro de Semplades, pero más allá de eso, la voluntad política de las autoridades, tanto provinciales como nacionales, no da como para que Pimampiro pueda contar con esta vía de acceso. El señor prefecto, que es presidente de la Mancomunidad de las provincias del norte, priorizó dentro de su plan de trabajo hacer las gestiones respectivas. Nosotros como alcalde y la comunidad estamos pendientes de que esto pueda realizarse. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.